Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 1.283 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 1.107 personas se recuperan en casa, 74 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el miércoles 16 de junio lograron vencer el virus 126 personas, se notificaron 114 nuevos casos en 57 mujeres y 57 hombres, y se reporta el fallecimiento de una mujer de 76 años y un hombre de 59 en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.070 nuevos casos, 1.859 recuperados y 45 víctimas mortales. Con un balance de 18.873 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.012 recuperados y 578 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.